Estamos con Fabricio Ojeda, bueno, culminó el entrenamiento, comentanos cómo han sido estos primeros días acá en el club. Bien, la verdad que de a poco, poniéndonos a punto, por ahí arrancando un poco más tranquilo, una semana por ahí de adaptación y bueno, ya la otra semana empezar a subir las cargas un poco. En lo personal, en lo físico, ¿cómo has vuelto? ¿Qué nos puedes comentar? No, en lo físico bien, porque más o menos estuve en competencia, así que, y bueno, después del parate seguí entrenando, así que no, bien, estoy bien y me siento bastante bien. Con Hernán, ¿qué has conversado? ¿Qué te ha pedido, Hernán Vázquez? Todavía mucho no hemos hablado, porque como te dije, recién comenzamos y hablamos antes de que viniera, pero no, nada de los futbolísticos, o sea, un poco del tema de los objetivos y todo eso, pero de los futbolísticos todavía nada. ¿El objetivo principal tuyo y del club, cuál es? Y tratar de venir a sumarle al grupo, tratar de ayudarle donde me toque y bueno, y tratar de jugar, que es por lo que uno viene, tratar de tirarse cabeza, tratar de meter lo más partido posible y clasificar y bueno, ir paso a paso. Se ve un lindo grupo, ¿eh? Sí, sí, por ahora sí, recién nos estamos conociendo y bueno, y se ve bastante un lindo plantel. Si bien son los primeros entrenamientos, la primera semana, bastante dura de pretemporada, pero bueno, conociéndonos, poniéndonos a punto para el inicio del torneo que todavía falta. Bastante dura la pretemporada, ¿en qué se han basado en estos días? No, todo es adaptación a niveles físicos, mucho trabajo con pelotas, también entendiendo que nos tenemos que conocer, las ideas del técnico, así que un poco de eso es lo que estamos trabajando esta semana. Bien, en los primeros entrenamientos que le ha hecho Hernán Vázquez, ¿cuál es la idea central? ¿Cómo es el formato de juego? Sí, como te decía, ir conociéndonos, ir inculcando algunos sistemas de juego para salir jugando, para tener la pelota, queremos ser protagonistas del torneo, entonces hemos arrancado con bastante tiempo para ponernos a punto en lo físico y en lo técnico también. Al hincha, al simpatizante, al socio, ¿qué se le dice? Porque obviamente tienen en su cabeza tatuada la palabra censo, ¿qué se le dice en este momento? Sí, es lo que creo que a todos los refuerzos, a toda la gente que está en el club, sumado a los hinchas, tienen esa palabra en la cabeza. Nosotros nos estamos poniendo bien para lograr cosas importantes, creo que ningún jugador vino a San Martín a no querer lograr algo, así que en ese sentido tenemos los objetivos bastante claros. La verdad que ha sido una semana muy dura, muy intensa y la verdad que bien, defensándonos con el grupo, conociéndonos y de a poco ir armando lo que va a ser el 2024. Conociéndonos, ¿cómo has visto a tus nuevos compañeros? Bien, muy bien, muy bien, tratando de acoplarnos a los que ya estaban, que hicieron un gran año el año pasado, como Lentín y Vizcarra, acoplándonos a ellos y tratando de armar lo mejor para San Martín para este año. Bueno, vimos recién pelota, o sea, trabajos con pelota, partes físicas, gimnasio en la mañana. Sí, la verdad que estamos trabajando todos los aspectos, como te dije al principio, ha sido una semana muy dura, muy intensa y tratando de ponernos a tono. Recién, ¿cuál fue el mensaje del profe Bruno Garzotti? No, que nos cuidemos, que seamos responsables, que trabajemos a conciencia, porque todo lo que hagamos fuera de acá nos va a repercutir en el entrenamiento. Bueno, ¿objetivo en lo personal? No, en lo personal sumar, sumar para el grupo y tratar de conseguir objetivos grupales, yo creo que lo grupal va a llevar a lo individual.